Y bueno, comentarles rápidamente, venimos de una reunión con el Presidente de la República, platicamos y vimos todos los temas del seguro del IMSS, bienestar, lo que viene para San Luis Potosí, lo que viene para todo el país, es un crecimiento importante para el país de un 6%, que es lo que se está pronosticando en San Luis Potosí, claro que vamos a ir por más de ese 6%, y bueno, en San Luis Potosí en específico iremos con una recuperación de más de 14 mil empleos, que son los que se habían perdido en la pandemia, también comentarles rápidamente a todas y todos, que en IMSS, bienestar, vamos a poder hacer grandes proyectos para San Luis Potosí, como es Tamazunchale, que se va a sumar a una ampliación en Tamazunchale con el tema del IMSS, bienestar, estamos trabajando también para que tengamos recursos y poder cerrar sin ningún problema económico en el Hospital Central y en la Secretaría de Salud de San Luis Potosí, ya estamos trabajando para poder garantizar el abasto de medicamentos, garantizar el abasto de insumos y sobre todo los sueldos de nuestros héroes sin capa, que son nuestros médicos de San Luis Potosí, muy contentos de esta reunión y bueno, pues seguimos trabajando.